Hay tiros libres por la Academia, corta la pide Morales, rápidamente van agilizando bien para Morales, se mete en el área, viene Morales, Morales, tres patadas, ¡goooool! ¡Gol de la Academia! ¡Qué vivo! ¡Estuviste Maxi! ¡Qué bien estuviste Morales! Oscar enganchar y meter sobre el área, va hasta el fondo, mete Filippi... ¡Balol! ¡Los pilotos del área! ¡Gol! 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 ¡Gol!